En Jalisco acaban de descubrir una casita que aparentemente es muy humilde. A simple vista parece una casa en los altos de Jalisco. Pero en realidad es domicilio fiscal de una empresa que ha emitido facturas falsas por 100 millones. Nada más a eso se dedicaban. Se llama comercializadora Ramaja. Esta comercializadora Ramaja, S.A. de C.B., denuncia a la administración tributaria SAD como una empresa que fractura operaciones simuladas. Y que entregó comprobantes fiscales falsos a 8 mil diferentes contribuyentes. Es la facturera más grande de México con domicilio fiscal en San Miguel el Alto Jalisco. Hoy señalada como simuladora de operaciones porque no acreditó tener ni mobiliario, ni equipo de oficina, ni inventarios que respalden el monto de sus transacciones. Lo que no vemos en México, ¿eh? Pero bien dada de alta y eso sí. No, pero además la buscan y va a decir, ya cerraron. Sí, claro. ¿Quién es el responsable? ¿Quién? Nadie. ¿Quién desapareció? Las facturas andarán por ahí, ya aceptadas como legales para empresas y fábricas y comercios fantasma. Sí, señalando gastos que no se hicieron para deducirlos sobre todo. Pero 100 millones, se me hace poca cosa. Es menos de lo que les perdonaron a unas empresas importantes en este país. Claro, porque facturan 100 millones, pero su ganancia es el 16%. Máximo. Sí, no. Sí. Hubo empresas más importantes que le dijeron, no pasen. Pues es una casita que según las fotos no aparenta mucho, pero en los Altos de Jalisco, si los Altos de Jalisco antes solo servían para hacer películas, Jorge Negrete, nada más. Caciones. Y ahora también entraron al trafique ilegal. ¿No ha ido a los Altos de Jalisco? No. Ah, claro, a Tepatitlán. Ahí lo que hay son mujeres. Y qué... Ah, perdón. Lo voy a decir en minúsculas. Y qué bonitas mujeres. Porque vienen de Andalucía. La flor viene de Andalucía. Sí, porque así dice la canción que en los Altos de Jalisco, las mujeres en los Altos de Jalisco vinieron de Andalucía. Y nos tragamos tanto. Me extrañan migración. Tierra de hombre, toda mi alma, tierra mía, yo te doy. A propósito de los Altos de Jalisco, un hondureño precisamente vino hace tiempo, poeta, buen poeta, y hicimos amistad. Al poco tiempo se regresó, dijo, México es una decepción para mí. Yo creí de veras que iba yo a encontrar charros, que iba a encontrar chinas poblanas, exactamente como las películas. Me emocionaba oyendo esos Altos de Jalisco. Y mira nada más lo que veo. Y pues realmente lo que vio era el México de todos los días. Se regresó a su país. Cosmopolitas. Cosmopolitas. Pero visitó la zona. Sí. No, pero sí, la gente es distinta allá. Sí. Mucho. Mucho. Pero creer que México era el de las películas. Pues era muy cortito, entonces. Todavía existe en provincia, mal llamada provincia, en algunas localidades pequeñas, sí existe. Sí. Los hábitos, los sombreros, las recuas. Los grupos étnicos de gente que se quedó de las invasiones, sobre todo de los austriacos y los... Vieran los sombreros nada más de allá de la provincia, los sombreros, la diferencia de esas tortas que traen aquí y que esos se llevan al exterior, se llevan a otros países. Es ese horror de sombreros planos, feos, llenos de ringorrangos. No, el sombrero es distinto. El sombrero de por allá. Entonces, todavía podíamos andar a las horas de la noche en Reforma y caminábamos y decía, mire este horror, ¿dónde están los charros? Lo hubieran llevado a la Alameda. Allá hay policías todavía que andan... Que andan vestidos de charro. Churros. Los de Xochimilco también, ¿no? Claro. Pero no cantaban. No cantaban. Se los hubieran llevado a Garibaldi, pues. Ahí sí cantaban. Hubieran puesto al Uriangato. Hay un incendio, es la época de incendios forestales, pero este es el bosque de la primavera. En Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Lo más hermoso que hay en Guadalajara. El combate al fuego en la zona conocida así, San José de la Montaña. Por tierra y por aire, hasta helicópteros se están utilizando. Un fuerte incendio en el bosque de la primavera, atacado por un centenar de elementos de protección civil. El combate al fuego en la zona San José de la Montaña, por tierra y aire. Ya hasta distintos sitios de la zona metropolitana Tapatía pueden ver la columna de humo enorme. Allí sí es al poniente de Guadalajara. Casi pegadito con Guadalajara. Hay una parte que está dentro de lo que es Guadalajara. En ese caso ya es en el poniente de Guadalajara. A ver, que llega hasta el municipio de Zapopan. Entonces, se están recomendando cerrar puertas y ventanas, evitar actividades físicas al aire libre. La entrada a esta área natural protegida está restringida. El bosque de la primavera es el principal pulmón de Guadalajara. Sí, es enorme. Y árboles verdaderamente hermosos, grandes, estúpidos. Muy bonito. Hermoso la primavera. Dicen que estos incendios son cíclicos y hasta favorecen la reforestación. Bueno, sí. En algunos lados impide la acumulación de hojarasca y de ramas muertas y de árboles muertos, que generalmente desaparecen en los incendios y vuelve a resurgir el árbol vivo. Disminuye las plagas. ¿Y la cantidad de animales que están afectados? Eso sí. Creo que sí se tienen que pelar. Esos están en Zapopan. No, pero hablamos de los que viven en los bosques. También los de Zapopan, significan por algo, son los que han hecho Zapopan, de un pueblito que era con una virgencita, como que con una virgencita. Pues sí, es la virgencita de Zapopan, Tomás. Sí, pero no así. Es más grande. Una cosita de nada. Ahora es Zapopan, es una virgenzota que se ha vuelto, es un tesoro, un patrimonio de la humanidad. Sí. La virgen. Y la llevada, qué locura. La llevada es un patrimonio inmanente, no inmanente. Cultura material. Inmaterial, inmaterial de la humanidad. El bola de nosotros yendo a Zapopan detrás de la virgen, o adelante, según. Eso es patrimonio de la humanidad. Lo van a dejar de querer en Guadalajara si sigue diciendo eso, ¿eh? Es el único lugar. Lo vamos a dejar de querer. Pero la humanidad le agradece esa postura. Es el único lugar del que no me han corrido. Ya ve, ya ve. Jalpa no me quiere en lo absoluto. Pero es una fiesta muy hermosa, más que la devoción, es la forma en que la población se une con una finalidad común. Claro. Si le vamos en el otro sentido, que todos colaboran y todos participan. Y además es una fiesta muy ordenada. Y yo hice nuevas amistades, pues con tanta gente. Un amontonamiento ya a la hora de la comida, buscaba un trocito y era ya tan estrecho. Ya no es lo mismo. Ahora ya todo eso está fincado. Pero hay un atrio enorme, enorme. ¿Ya no hay las fiestas de primavera en Guadalajara? Ay, Héctor, creo que no. No sé, la verdad, no sé. No sé. Eran muy tradicionales también desde el principio del siglo. Mi papá me platicaba mucho de ellas, pero ahora no sé. Pero la más grande, sin duda, es la del 12 de octubre. Sí. Con el paseo de la Virgen y ese, pero en verdad, todos colaboran y participan. Y se realiza con mucho orden, porque el recorrido es desde el centro de Guadalajara hasta Zapopan. Y la avenida por la que pasan ya está muy bonita y muy arreglada para que pase la Virgen.